Y como no podía ser de otra manera, por su compromiso social, su vinculación con las instituciones, con la ciudad, con la región que él tiene, dijo, bueno, vamos a empezar a darle los primeros pasos. Y así llegamos a este momento. Lo quería decir porque esto es un poco lo que nos motivó a realizar esto, y que como decía bien la doctora Verónica Cruz, es el inicio de las primeras actividades y desarrollos que seguramente la universidad va a ir tomando para reconocer a tantas, tantas mujeres que hicieron posible que hoy la realidad de nuestra universidad, que la realidad de la ciencia, de la educación y la cultura en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país que surgieron en estos ámbitos sea reconocido, ya sea post-mortem como también algunas que estén presentes. Así que bueno, no quiero tomarme más tiempo, le agradezco mucho, y realmente estamos, en nombre de toda la comisión directiva de la Universidad Popular Alejandro Cor, estamos muy contentos de esto que estamos realizando en forma conjunta. Bien, y me atrevo a redoblar la apuesta, Luis. Mujeres e identidades diversas también, ¿no? Vamos a... Vamos de a poco a redoblar, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a escuchar entonces a Martín López Armengol, vicepresidente de la Universidad Nacional de la Plata. Bueno, muchas gracias, Inca. La verdad que muy contento, muy emocionado por esta actividad. Lo escuchaba atentamente a quienes hablaron, y fundamentalmente con lo que decía Luis, cuando cuenta cómo se dan las cosas, ¿no? Cómo los proyectos empiezan a tomar forma. Y lo que contó Luis es así, digamos, ¿no? Es la comunión que debe existir, y que todos tenemos el compromiso de sostener y mantener, cuando hay instituciones serias que trabajan para mejorar la sociedad, cuando hay proyectos serios, disruptivos, vanguardistas, como el que presentaron todo el equipo de trabajo, quizás en la figura de Inca, que fue su principal, o que es su principal promotora dentro de la Universidad Popular, Alejandro Kohn. Así que quería empezar con esto, con la alegría que nos genera a todos y a todas el ser de alguna manera protagonistas y brindar o agregar pequeños granitos de arena para que estos proyectos salgan a la luz y puedan ser una realidad a partir de hoy. Por supuesto que quiero transmitirles también el saludo de nuestro presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor arquitecto Fernando Tauber, quien por cuestiones de agenda hoy no podía acompañarnos, pero me pidió expresamente a todos y todas los que participaron en este proyecto y a quienes nos están escuchando, dejarles un cordial saludo y un afectuoso abrazo y una felicitación fundamentalmente por estos conversatorios y por la temática fundamentalmente que ellos abonden. Para mí es una actividad que me llega muy a fondo desde distintos aspectos. Primero desde el individual, el estar compartiendo esta actividad con mucha gente a la cual te admiro y respeto en el plano individual por haber trabajado juntos. A mí me representa una gran satisfacción cuando uno tiene la suerte de poder trabajar con gente que respeta y que la relación afectiva se va construyendo en función del trabajo. La posibilidad de estar trabajando con Ana Cócaro, con el propio Luis, con Gabriela Trollano, con quienes hemos compartido siempre proyectos, ideas, discusiones, y siempre sumando y siempre buscando aportar. La presencia de Henry también, un amigo de mucho tiempo, compartiendo también problemáticas de la ciudad, de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto que con Verónica Cruz y con todo su equipo. Para mí es siempre un placer escuchar a Verónica. Cuando hablo después de ella tengo un problema que ya no me queda nada que decir, pero la tranquilidad es que nunca lo hubiese dicho tan bien como lo dice ella. Así que es un gusto enorme realmente trabajar con Verónica en un tema tan sensible para todos nosotros, en su Prosecretaría, además de todos aquellos aspectos vinculados a ese principio y valor marcado a fuego en nuestra universidad, en nuestra sociedad, como Memoria, Verdad y Justicia. Siempre hablamos con Verónica la importancia de la Prosecretaría de Derechos Humanos para trabajar también la ampliación de derechos en muchos aspectos que tenemos que seguir trabajando. Hoy las cuestiones y aspectos de género y la resignificación del rol de la mujer, particularmente en la historia de nuestra región, de nuestra ciudad, cuestiones y aspectos de accesibilidad también. Somos una universidad inclusiva y como siempre decimos, la inclusión está mucho más allá de que no tengan restricciones en el ingreso, sino la inclusión es realmente mostrarse como una universidad al alcance de todos y al alcance de todas aquellas que y aquellos que quieran cursar, que quieran participar en realidad de la vida de nuestra institución. Y reconozco en Verónica y en todo su equipo arietes fundamentales para poder cumplir con esta finalidad. Además de darle la bienvenida a Carolina, por supuesto, el honor de trabajar con Pedro Deleche, con quien tuvimos muchos proyectos en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, como siempre decimos, somos todos tipos de laburo, entonces era charlar, era un almuerzo, ponernos de acuerdo en un programa, en esa época era un programa de gestión de organizaciones culturales, o de gestión, perdón, de organizaciones culturales, sí, bien digo, y nada, y ya está, y tuvo el espacio y Pedro lo hizo, lo cubrió de una manera extraordinaria. Digo, son ejemplos y seguramente me estoy olvidando de mucho y siendo injusto, pero al ver todos los cuadraditos que veo, en muchos de ustedes surge esto, respeto, admiración y fundamentalmente proyectos que se han podido concretar y proyectos muy serios, además, que hemos podido concretar. Desde lo institucional, también, por supuesto, que para mí es un motivo de mucha alegría esta actividad, por lo que representa para nuestra universidad todos aquellos aspectos vinculados a la ampliación de derechos, lo explicó muy bien Verónica, así que no voy a redundar sobre esto, pero nuestra universidad es una referencia en la región, nuestra universidad es una referencia también dentro del sistema de universidades nacionales, solo destacar la importante tarea que cumplimos en el Consejo Interuniversitario Nacional a través de la participación en la red RUGE, en la cual Verónica, por supuesto, esto ocupa también un rol protagónico, esta red universitaria de género, en donde realmente siempre hay proyectos muy avanzados, hay proyectos muy serios y que buscan, en definitiva, el posicionamiento que debe y tiene que tener este tema en cualquier agenda pública. Quería, por último, decir que el respeto y la importancia que tiene el tema en todos y cada uno de nosotros, que quiero destacar el trabajo y el aporte de las cátedras libres, ese espacio reformista, ese espacio tan valorado por nuestra Universidad Nacional de la Plata, decía Ana, más de 120, sí, creo que son más de 125 cátedras libres, y encontrar una cátedra libre como la cátedra libre Alejandro Kohn, que además es muy activa, entre otras, que también participan, pero que son muy activas, y este es el rol de la cátedra libre, la cátedra libre es crearla, es pensarla, es crearla, y una vez que está en el ámbito de nuestra universidad, es trabajarla, porque el real objetivo de estas cátedras libres es esto, es presentar temas, y es darle a nuestra universidad este oxígeno reformista que significa la participación de distintos actores sociales a través de este formato de cátedra libre, así que siempre lo que a nuestra universidad respecta, cuando hay una actividad, además de la importancia como es esta, pero organizada o apoyada o protagonizada por una cátedra libre, para mí, es un motivo, para nuestra universidad, es un motivo de particular alegría. Bueno, y por último el tema, como les decía hace un rato, esta resignificación de los cinco sabios, donde Korn precisamente forma parte de uno de ellos, como recién los enumeraba, los nombraba Luis, y yo creo que no, y en una de las primeras conversaciones que estuvimos con Inca, me parece que no tiene demasiado sentido encontrar a cinco sabios, creo que seríamos muy injustos, seríamos muy injustos, no solo porque seguramente hay muchas más de cinco mujeres que han construido mucho en nuestra sociedad, y nos quedaríamos cortos con las cinco sabias, sino que fundamentalmente seríamos muy injustos por la inmensa cantidad de mujeres que han sido silenciadas, por la inmensa cantidad de mujeres que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de poder llegar a ser sabias o referentes en alguna disciplina, por una sociedad que las escondía, por una sociedad que las acotaba a actividades que estaban muy lejos del potencial y de lo que podrían haber llegado a aportar en su rol íntegro y completo. Entonces, me parece que esto es un gran paso para plantear el tema y a mí siempre me queda, provengo de las ciencias económicas, como decía Ana, y particularmente siempre me gustó mucho las cuestiones vinculadas a la revolución industrial y al efecto sobre el trabajo y sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras y encontré una vez una novela de Mario Vargas Llosa que se llama El paraíso en la otra esquina, seguramente la han leído, que cuenta la vida de Flora Tristán y de Paul Gauguin, que era su nieto, ¿no? Entonces, el libro maravillosamente, al estilo de Mario Vargas Llosa, va alternando capítulos y capítulos entre la vida de esta luchadora por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, como Flora Tristán, en donde el libro resume perfectamente el clima agobiante, la presión que sentían las mujeres, fundamentalmente, de la época y la imposibilidad de poder trabajar y de tener derechos laborales en una época donde las legislaciones laborales estaban en el mejor de los casos recién empezándose a plantear y lo contrasta capítulos por medio como le decían con la vida de uno de los pintores más fascinantes del impresionismo que fue Paul Gauguin en su en su Tahití donde encontró su lugar donde expresarse. El libro es difícil esto de contarlo, el libro da una sensación de alienación y de libertad en cada uno de estos capítulos que es fascinante realmente y es esto como un ejemplo de todo el inmenso trabajo que han hecho y que siguen haciendo todas las mujeres por tener sus derechos plenos y estamos todavía a medio camino, estamos, tenemos todavía mucho por construir y bueno, y siempre encontraremos en la Universidad Nacional de La Plata y en todas las instituciones como la Universidad Popular Alejandro Kohn, su Cátedra Libre Alejandro Kohn y las muchas otras instituciones que también se ocupan y se preocupan por esta temática, instituciones dispuestas a dar siempre este paso adelante que significa genéricamente una ampliación de derechos muy merecidos. Así que yo nada más que esto realmente agradecerles mucho la organización, la idea y por supuesto ya las personalidades que van a trabajar y van a compartir estos conversatorios auguran seguramente unas charlas muy muy positivas y muy muy atractivas para quienes quieran escucharlo. Así que no más que esto, les agradezco realmente muchísimo. no, nos k k Gracias.